Bueno, tenemos que dar vuelta a la página, pensar que mañana tenemos un partido muy importante y pensarlo de la mejor manera y tratar de sacar un buen resultado. Creo que todos los partidos que vienen, los partidos ahora son todos difíciles, venimos a un partido fácil, sabemos que la magnitud es el partido de mañana, sabemos lo que significa si sigamos a sacar un buen resultado, es importante que vayamos muy concentrados, conscientes de que vamos a juntar un gran rival y bueno, también saber de qué nos tratan en conjunto, también tenemos los nuestros, que podemos lastimarnos y ojalá que tengamos un gran partido. Gracias por ver el video. Bueno, primero no sabemos quién va a jugar, no, siempre tenemos que relajarse su tenista, siempre toca jugar, tratar de dar la mayor solidaridad defensiva de parte mía y de todos los compañeros. Sabemos que enfrentamos a un gran rival, grandes jugadores, pero bueno, nos quita que también nosotros tengamos un gran partido y podemos sacar un buen resultado, obviamente hay que tomar los recados necesarios para la seguridad. Gracias. 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 Gracias.